2016 ha sido un año de especial protagonismo de la defensa de las Fuerzas Armadas de España en el plano internacional. En el ámbito de la Alianza Atlántica, el cuartel general de Vetera y la Brilac han constituido el grueso de la primera fuerza conjunta de muy alta disponibilidad de la OTAN. La Armada ha liderado una de las agrupaciones permanentes de respuesta inmediata y el Ejército del Aire ha realizado de nuevo una misión de policía aérea sobre el Báltico. Este protagonismo internacional se vio reforzado con la carta que España junto con Alemania, Francia e Italia remitió a los países de la Unión Europea con importantes propuestas para reforzar el sistema europeo de defensa y seguridad. En este contexto, la visita de Barack Obama a Rota certificó la relación privilegiada de cooperación que mantienen ambos países. En el plano interno, en 2016 se estrenó una nueva regulación sobre cuestiones de personal, en la que se abordan situaciones como el paso a la administración civil o la protección a las víctimas de violencia de género en el seno de las Fuerzas Armadas. Y además se creó la Oficina de Atención a la Discapacidad. Ha sido también un año de aniversarios. Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, la Brigada de Infantería Acorazada Guadarrama XII y la Compañía de Carros de la Infantería de Marina han cumplido 50 años. En el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, soldado de infantería, las Fuerzas Armadas han dedicado homenajes, conciertos y exposiciones en su memoria. Es el año en el que el Ministerio de Defensa ha cambiado de titular en la persona de María Dolores de Cospedal, que ha demostrado desde su primer día en esta nueva responsabilidad su preocupación e interés por el papel y la proyección de nuestras Fuerzas Armadas en territorio nacional y en el mundo. Tras su toma de posesión como nueva ministra, María Dolores de Cospedal dejó patente su reconocimiento a este papel de las Fuerzas Armadas en la videoconferencia que mantuvo con todas las misiones internacionales en su primer acto público como titular de defensa. Apenas cinco días después participaba en Bruselas en una importante sesión conjunta de ministros de Defensa y de Exteriores de la Unión Europea sobre la estrategia de seguridad y defensa de la Unión y su cooperación con la OTAN. La ministra aseguró que una Europa fuerte en defensa, capaz de contribuir junto con la alianza a la seguridad de nuestro espacio de interés, necesita de unas capacidades militares sólidas, coherentes con nuestro nivel de ambición y que estén a disposición de la Unión Europea y de la OTAN. Y casi sin parar, la ministra viajó a Sicilia para conocer la misión de la Unión Europea contra el tráfico ilegal de migrantes en el Mediterráneo Central, en la que participan la Armada y el Ejército del Aire, y en cuyo transcurso nuestros militares han colaborado en el rescate de más de 7.000 personas. Compromiso humanitario también a través de la Unidad Militar de Emergencias, que prestó su ayuda a Ecuador tras el terremoto que asoló parte del país el pasado mes de abril. Diez años se han cumplido igualmente en 2016 de la presencia de nuestros militares en el sur del Líbano. Cerca de 24.000 cascos azules españoles han participado en la misión de Naciones Unidas para garantizar la paz y la estabilidad en una zona del mundo especialmente caliente. En el año que mayor número de operaciones desplegadas nunca antes de forma simultánea en el exterior, España ha mantenido su ayuda a países del Sahel y el Golfo de Guinea, y al adiestramiento de más de 15.000 soldados iraquíes en año y medio como contribución a la coalición anti-DAES. Unidades iraquíes entrenadas por militares españoles han participado en la Batalla de Mosul, con resultados indicativos del alto nivel de instrucción recibido. Las Fuerzas Armadas han contado con el reconocimiento de la sociedad española a todos estos esfuerzos en la celebración del Día de las FAS y en el desfile de la Fiesta Nacional, en los que un año más se ha constatado la cercanía de los ciudadanos a sus ejércitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!